qué tal buenas tardes en este vídeo les voy a mostrar esta mesa fría es una mesa de preparación para pizza marca trausen tiene 90 pulgadas de largo como pueden ver es una mesa muy amplia está trae su unidad original 100% les acaban de dar mantenimiento trae un control digital para ajustar la temperatura las condiciones generales pues son muy muy buenas los empaques de las puertas están en excelentes condiciones todas trae otras parrillas todo en muy buenas condiciones como les digo esta mesa se le acaba de dar mantenimiento es la unidad original todo está original y pues aquí está lista para para trabajar saludos